Muy buenos días viajeros, ya nos encontramos en otra ciudad de acá de Bolivia. En realidad no estamos en una ciudad, nos encontramos en un pueblo que es el pueblo de Samaipata. Llegamos como a las 3 de la mañana después de casi 9 horas de viaje desde Sucre. La razón de estar acá es que vamos a visitar su principal atractivo que es el Fuerte de Samaipata y vamos a empezar nuestro recorrido acá en su pequeña plaza. Viajeros, acabamos de llegar lo que es al Fuerte de Samaipata. Ya nos encontramos dentro del Fuerte de Samaipata, que es un centro administrativo y religioso prehispánico. El ingreso te cuesta 50 bolivianos para extranjeros y 25 para nacionales y obviamente te dan un guía. y es un circuito completo que dura aproximadamente entre 2 a 3 horas. Eso es lo que nos han dicho y nos han dicho que está muy bien señalizado, que no nos vamos a perder. Así que vamos por allá. Viajeros desde el descanso número 2, que son como unos miradores, se puede ver lo que es el pueblo de Samaipata. que es esta de acá, que está rodeado de montañas. Viajeros, hemos llegado a la parte más importante, lo que es el Fuerte de Samaipata, que es el Fuerte de tallado, que supuestamente toda esta parte de acá funcionó como un centro religioso. y desde acá se puede ver en la piedra tallada lo que es el jaguar, y luego el puma, el domo de la serpiente que está por parte de allá, y lo que es el coro sacerdote que está en la parte más alta, pero no se puede ver desde acá. ¡Gracias! Viajeros Viajeros es el recorrido que se hace al Fuerte de Samaipata. Hay algunos senderos que te llevan como la parte que estamos recorriendo acá, que son ya llenos de árboles bien tupidos, porque esta parte de Samaipata ya es un poco selva de lo que es Bolivia. Entonces no hace mucho frío, pero sí la vegetación ya se ve muy bonita. Viajeros, hemos llegado a la parte de Callanca, que significa edificio más grande, y en esta parte se pueden encontrar estructuras o habitaciones que tenían de carácter administrativo o militar. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el tambo, que es esta parte de acá. El edificio más grande que es este de acá, lo que es el Callanca, o también lo he llamado la corte. Y estas eran las estructuras habitacionales donde supuestamente vivía la gente. Y esto es una reconstrucción hipotética, como supuestamente eran antiguamente. Este era el tambo, la corte y las estructuras habitacionales. Viajeros, toda esta parte de acá es lo que es la cancha, o también denominado Plaza Incaica, que era usada para actos públicos como rituales, desfiles y actividades comerciales. La corte y las estructuras habitacionales. Viajeros, algo que me ha sorprendido, que he encontrado a través de todo el recorrido, es que vas a encontrar tipo estos contenedores, donde puedes botar la basura y sobre todo lo que son los plásticos, y además los tachos y algunos contenedores. Se puede encontrar a lo largo de todo el recorrido. Viajeros, hemos culminado de hacer todo el recorrido al Fuerte de Samaipata. Solo para indicarles un par de datos. El Fuerte está un poco alejado de lo que es el mismo pueblo, así que tienes la opción de poder venir en los taxis colectivos que te cobran 100 pesos, pero puedes unirte a otras personas y así disminuir el costo. O lo otro son también que te traen a través de las motos. Creo que están entre 15 o 20 bolivianos para traerte acá. En cuanto al recorrido, solamente existe un circuito que es alrededor de todo lo que es el Fuerte. Está muy bien señalizado. Como les había dicho anteriormente, no hay manera de perderse. Y es un recorrido bastante interesante tanto desde el aspecto histórico, como también alrededor como está en la parte superior. Tiene varios miradores que se pueden ver diferentes partes y tiene unos paisajes muy bonitos. Bien, ahora nos toca volver al pueblo. Viajeros, ya estamos nuevamente en lo que es el pueblo de Samaipata. Acabo de almorzar en su pequeño mercado. Que nunca tiene pierde. Y ahora vamos a caminar un poco para ir a unos miradores, desde donde vamos a tener las mejores vistas del pueblo. Viajeros, hemos llegado a lo que es el Eco Restore El Pueblito. Es un hotel mirador que está ubicado como en una de las partes más altas del pueblo de Samaipata. Bueno, en este lugar tienes la opción de poder hospedarte. Hay habitaciones simples que van desde los 900 más o menos bolivianos. y lo otro es que tiene un mirador para poder ver lo que es el pueblo de Samaipata. Y esta es la parte del mirador donde hay un columpio y se tiene la vista de lo que es el pueblo de Samaipata. Viajeros, acá encontramos unos letreros con los nombres y la distancia desde acá al lugar. Por ejemplo, en la parte superior, ahí tenemos la distancia a Lima, 1571 kilómetros desde Samaipata. La detalla del miradorienen Recon CONCIENT A rip Only 전 YON Lorie faster youngista y sus mascaras a la parte superior. Igualmente, tambien sobreundar las пере Star Wars – Y ces mascaras足ся de ropa y más.. Excaras de eso, con descarga másLE sì paragüeción, Luego se mueran lase pat Arrén alante. Recon costar, sac bull possible y de una gran parte superior del ropa arregulenta del de Samaipta. Viajeros, gracias al apoyo de la administración vamos a ingresar a una de las cabañas para poder observarla desde dentro. Esta es la terraza que tiene una vista a la montaña y también parte del pueblo. Viajeros, esta es de acá una cabaña, le dicen modista y todo lo que es la temática adentro está relacionada con ella. Bienvenidos al pueblito, es un hotel que está construido en forma de pueblo, tenemos la plaza principal, la iglesia, cada habitación, casita, tiene su decoración temática, realmente es un hotel hecho con mucho, mucho, mucho amor y mucha dedicación, vale la pena venir a relajarse y sobre todo con estas vistas tan lindas de Samaipata. Viajeros, de esta manera culminamos nuestra visita corta acá al pueblo de Samaipata. Nuestro principal objetivo era visitar el Ferte, pero muchas recomendaciones que he recibido a través de las redes sociales y también en el pueblo es que si ustedes se van a quedar varios días pueden visitar lo que es el Parque Nacional Amboró, me han dicho que es una muy buena alternativa, los costos de los tours si están un poco elevados por la dificultad de llegar, pero el paisaje que van a ver creo que puede recompensar mucho. Nos toca dos horas y media para llegar a Santa Cruz, así que ya nos estamos viendo en Santa Cruz Viajeros. Buenas, buenas viajeros, bienvenidos a Santa Cruz, ya nos encontramos en la ciudad más comercial de Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra. Llegamos anoche desde Samaipata, por lo cual solo tenemos ocho a nueve horas, lo cual nos vamos a quedar en esta ciudad para poder recorrer algunos puntos importantes, porque en la noche ya tenemos comprado nuestros boletos para irnos a Cochabamba. Así que viajeros, vamos a aprovechar al máximo estas horas que nos quedan en Santa Cruz para mostrarles algunos lugares importantes y vamos a empezar nuestro recorrido en el Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Esta es la zona de camping, donde debe ser que los fines de semana la gente debe venir acá a preparar sus alimentos, a sentarse, pasar un momento en familia y algo interesante viajeros es que también tiene un surtidor de agua. Viajeros, hemos llegado a la parte más alta del mirador, desde las cuales se tiene una vista básicamente de la zona de árboles, que es esta parte de acá. Viajeros, todo el jardín cuenta con 217 hectáreas de extensión, lo que busca es conservar y exhibir la gran diversidad florística, animal y vegetal, básicamente de lo que es el oriente boliviano y lo que es obviamente Santa Cruz de la Sierra. Viajeros, el costo de la entrada es de 10 bolivianos, no hay diferencia entre nacionales y extranjeros. El lugar es para recorrerlo tranquilamente, poder escaparse un rato quizá de todo el tumulto de lo que es la ciudad, ahí la zona de árboles sobre todo es muy muy tranquilo, pero sí quizá le falta un poco mayor de mantenimiento, un poco mayor de limpieza y sobre todo un poco mayor de señalización. Bien viajeros, ya acabamos nuestra visita, ahora los voy a llevar al centro histórico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Viajeros, ya nos encontramos en el centro de la ciudad de Santa Cruz y ahorita estamos exactamente en el mirador de la Basílica Menor San Lorenzo Mártir, que por tres bolivianos tienen la opción de poder subir como acerca al campanario para tener buenas vistas de lo que es la plaza y lo que son sus alrededores. Estamos aquí por acá. Nuestro arco. Estamos en el centro de la Daniela. Casi are en el centro de la minería. Testa é tu cosa. Testailiśmy en el centro de la industria. Hacemos un Argento de mojito. Viajeros, desde la plaza 24 de septiembre, que tiene básicamente dos características, la cantidad de palomas que hay y también árboles al igual que la plaza de Sucre, similar. Viajeros, nos encontramos en las oficinas de lo que es la Brigada Parlamentaria de acá de Santa Cruz, que son algunas oficinas administrativas, pero el gran atractivo es que sus oficinas o las fachadas tienen murales bastante decorativos. Acá tenemos una estatua de Gladys Moreno, que es la embajadora de la música boliviana. Viajeros, nos encontramos en lo que es el Espacio de Arte de la Avenida 1, que es un lugar bastante conocido donde se realizan exposiciones temporales de artistas y les vamos a presentar algunas exposiciones de pinturas que están actualmente. Bien viajeros, de esta manera estamos terminando nuestra visita a Santa Cruz de la Sierra, que es una de las ciudades con mayor movimiento comercial y el lugar más caluroso que he estado. Solamente he estado por un día para visitar básicamente lo que es el centro histórico y en la mañana que estuve en el jardín botánico. Nosotros vamos a seguir nuestra ruta todavía por Bolivia, nos quedan algunas ciudades más y ya nos estamos viendo viajeros en el próximo vídeo.